El club de fútbol español Real Madrid ha confirmado este lunes que el técnico argentino Santiago Hernán Solari dejará de ser entrenador provisional y se espera que ocupe este cargo hasta final de temporada, informa Esbrn. De esta manera, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, finalmente se decantó por Solari, descartando opciones como Antonio Conte, exentrenador del Chelsea, Roberto Martínez, actual seleccionador belga o Leonardo Jardim, exentrenador del Mónaco. El pasado 29 de octubre, el club blanco despedió al técnico vasco Julen Lopetegui un día después de caer derrotado ante el ferrocarril Barcelona por 5-1, nombrando a Solari como su sustituto provisional. Tras asumir el argentino el cargo, el Real Madrid ha ganado los cuatro partidos que ha disputado, el último de ellos este domingo ante el Celta de Vigo por 2-4. Al igual que el francés Finedine Zidane, Solari dirigía la plantilla del filial, el Real Madrid-Castilla, y ascendió al primer equipo tras la destitución del entrenador principal. De esta forma, Pérez pretende redirigir el rumbo de los blancos, que están realizando una de las peores temporadas de su historia reciente.